hola amigos bienvenidos al canal hoy le traigo un nuevo tester que tengo en el canal este tiene la posibilidad de probar lo que serían los cables de red los cables que vienen con rj45 también podemos medir lo que sea rj12 y rj11 que son los cables de teléfono y todo eso pero en sí lo compré para lo que son los cables de red las conexiones de internet el rj45 en sí como pueden ver es muy similar al que ya tengo digamos lo más común sitio que viene en el mercado la diferencia más grande digamos es el conector que tiene para eso digamos otro de los cambios que podemos ver es que por ejemplo en voltaje de corriente directa digamos llega hasta 600 volt mientras que el otro que tengo llega hasta 1000 y en voltaje alterna llega también a 600 volt mientras que el otro que tengo llega hasta 750 y mirándolo así es casi igual únicamente que podemos darnos cuenta en esta parte en la cc alcanza una vez dice auto ahí es donde lo vamos a tener que poner para ver cómo funciona digamos el tema de este probador lo otro quería decirle que la alimentación ya le coloqué es una batería de 9 volt esta tiene la conexión acá en la parte de arriba mientras que esta la tiene en la parte de abajo y es un poquito más gruesa si alcanzan a ver es un poquito más gruesa porque ya le digo que tiene que tener esto miren como de acá abajo tenemos para los dos conectores y lo bueno que esto sale tranquilamente esto sale así que podemos probar en un sector digamos y esto en lo otro lo que no es todavía probado que después voy a hacer un short mostrándole la distancia digamos que podemos medir en este caso yo lo voy a hacer con un cable que debe tener aproximadamente un metro y medio así que ahora vamos a hacer una prueba así que pronto vamos a hacer con un cable mucho más largo para ver qué distancia alcanza bueno lo único que tendríamos que hacer es colocar en este extremo uno y en el otro el chiquitito de éste y bien lo colocamos ahí esto tenemos que venir acá donde dice auto esperamos un ratito esperamos un ratito y van a ver cómo sólo empieza a probar todos los cables acuérdense que el utp tiene ocho cables y en el rj45 se conectan los cuatro cables los ocho cables perdón serían cuatro pares y lo que va haciendo es ir probando cada cable si tiene continuidad entre un extremo y el otro al haber van a ver que todos los leds prenden si uno estaría fallado directamente no prendería y eso no saldría digamos como un error ahí pueden ver que va mostrando una lectura pero en sí lo más importante sería ver esta parte ahí pueden ver bien así me acerco rj45 rj12 rj11 y esto tranquilamente lo podemos colocar acá si queremos hacer pruebas por ejemplo de un cable que sea algo corto pero ya le digo si queremos probar esto a larga distancia es sólo bueno porque tranquilamente lo sacamos acá vamos a la otra punta y lo colocamos de esa manera podemos ver cómo funciona bueno ese sería algo sencillito lo demás es todo como ya le dije es para medir lo que sería amperaje y lo que tiene un tester común voltaje voltaje en corriente alterna continua y lo demás tenemos también para medir lo que sería transitores pero como le digo lo importante de esto y lo bueno de esto que tenemos dos herramientas digamos gracias que tenemos el probador y un test así que bueno era hacerle un videíto cortito para mostrarle que esta nueva herramienta que me va a servir mucho a la hora de saber cómo están los cables de red bueno amigos si todavía no están suscritos o al canal los invito a suscribirse que quieren ver reparaciones o review los invito a ver mi canal dejo acá el enlace a todos un montón de vídeos que le puede servir de utilidad bueno nos estamos viendo en el próximo día con un nuevo vídeo muchas gracias